Hola, hola, ¿qué tal? Les informa Celia Santana para TNI, en minutos, aquí. Te brindamos las noticias desde Santo Domingo para el mundo. En el arte y el espectáculo, el dúo puertorriqueño de reggaetón, Wisin y Yandel, anunció este miércoles que se une como copropietario de los criollos de Cagua, los máximos campeones de la Liga del Béisbol Profesional, Roberto Clemente, de Puerto Rico. Nuevamente, la música se une al deporte para brindarle a la juventud un espectáculo de altura y entretenimiento. Resalta un comunicado de prensa enviado por los representantes del llamado dúo de la historia del reggaetón. Este acuerdo tiene como propósito unir fuerzas para contribuir tanto en el área competitiva del deporte como en la responsabilidad social, agrega el texto. Según se informó el equipo de trabajo de Wisin y Yandel, estuvo en conversaciones desde finales del 2019 con la gerencia de los criollos y, aunque la pandemia desafortunadamente dilató el proceso, lograron llegar a un acuerdo antes del comienzo de esta nueva temporada. Para ampliar estas y otras informaciones, favor visitar nuestra página web lajornadadigital.com y, además, seguirnos por Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como arroba TNI Canal 51. Sigue disfrutando de nuestro contenido. ¡Gracias! 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 Gracias.